Ante un golpe de cabeza común, lo primero que debes hacer es calmar al niño. Independientemente de que ya no sea muy pequeño, es muy importante hacer que se sienta atendido y seguro, ya que así conseguirá tranquilizarse, dejar atrás el incidente y relajarse. En cuanto a los cuidados físicos, lo primordial es colocar una compresa de hielo en la zona del golpe envuelta en un pañuelo de tela fino para no quemar la piel. Esto ayudará a reducir la inflamación. Si se ha producido una herida superficial, esta debe lavarse, desinfectarse y vendarse. En caso de que el niño tenga menos de 5 años de edad, es conveniente llevarlo a un lugar con pocos estímulos auditivos y visuales para que se pueda calmar con mayor facilidad. También debes preguntar al pequeño cómo se siente y conversar con él para asegurarte de que se encuentra bien y que el golpe no ha sido severo. Vigila al niño en las 24 a 48 horas siguientes al golpe para asegurarte de que no presenta ninguna de las señales de alarma como irritabilidad, somnolencia, convulsiones, visión borrosa, vómitos repetitivos, pérdida de la conciencia, asimetría en las pupilas, alteraciones del habla, cambio en el estado de ánimo, falta de coordinación al moverse o hundimiento en la zona del golpe. Si estas señales las tiene tu hijo, lo mejor es llevarlo inmediatamente a donde un médico.